¿Por qué? Porque mi hijo adoptivo dominicano, mi hijo es negro. Entonces yo a mi hijo, que es negro, le digo que es negro. Claro. Entonces le digo, negro, y viene. ¿Por qué? Porque es negro. Lo gracioso sería que no siendo negro, le gritara negro. Bueno, pues yo hago chistes de negros. Entonces me dicen, es que eres un racista. Digo, ¿cómo voy a ser racista si me he traído un negro a casa? Claro, ya para empezar. Y lo que me pasó en el... Digo, ¿cómo voy a ser racista si me he traído un negro a casa?